Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es Día Internacional del Personal para la Paz de Naciones Unidas y estas son las breves del Ángel. Hoy en la conferencia mañanera estuvo Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Presentó la iniciativa Spotlight en colaboración con InMujeres. Esta iniciativa, con estándares internacionales, pretende prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas y centra sus esfuerzos en los feminicidios. La inversión será de cerca de 11.8 millones de dólares. Estuvieron representantes de la Unión Europea y del Sistema de Naciones Unidas. Por otro lado, Víctor Manuel Toledo se presentó como nuevo secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, acusó a los grupos neoliberales de haber tomado el control de la dependencia y dijo que se hará un proyecto sobre transición de energías renovables. ¿Qué le parece? Y esta es la nota en todos lados. La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, a quien la Interpol ya detuvo en Mallorca, España, el día de ayer. Los abogados de Lozoya, por su parte, ya solicitaron amparo para tratar de ganar tiempo. Hoy el presidente dijo que eran procesos que vienen desde la administración pasada y que ya se descongelaron las cuentas de Altos Hornos para que siga operando mientras se siga investigando al dueño. Serían los primeros peces gordos de la 4T. Ojalá no se les vayan. Ayer en la zona metropolitana, en dos operativos, hay que decirlo, bien ejecutados, sin afectación a terceros, sin violencia, fueron detenidos dos presuntos delincuentes de alto perfil. Escuchen los nombres. Pedro Ramírez, alias El Jamón, de la Unión Tepito, y del grupo rival Jorge Flores, alias El Tortas, de los Antiunión. Ambos son señalados por tráfico de droga, asesinatos, secuestro, extorsión. Fueron ejecutados estos operativos por personal de la Fiscalía General de la República. Ojo con lo que está haciendo la Fiscalía a partir de ahora y con colaboración del Ejército y de la Marina. Bien ahí. Y escuche esto. Simpatizantes de Donald Trump, de la agrupación de veteranos, conocida como United Constitutional Patriots, decidieron empezar a construir el muro en la frontera con México con recursos privados y decirle con ello al Congreso que están fallando porque dicen que se sienten inseguros. Ellos colocarán 800 metros de barrotes de acero con recursos recabados por ellos mismos. Ojo, ya llevan 22 millones de dólares en donaciones para este propósito. ¿Cómo la ve? Y cerramos con esto. No lo digo yo, ni lo dicen los miles de padres frustrados. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. La adicción a los videojuegos es un trastorno mental y ya quedó incluido en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, así que es oficial, aunque entra en vigor hasta 2022. Este padecimiento se caracteriza por la pérdida de control sobre la frecuencia, duración e intensidad de las sesiones de videojuegos. ¿Sí les suena o no? ¿Cómo ve? Tenemos tiempo para ayudar a los gamers obsesivos, ¿no? Estas son las breves de media semana. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!